¡Mentiria! Vení, 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 vení. No, soy, soy... Escucho todo, rinzo. Yo soy... Escucho todo, rinzo. O sea, tipo... Yo le... No, 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 no. No, no, no. Pero ese... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso... eso me convierte en la matrina. Pero yo le estaba... Yo me entrevistaba contando lo que tenías pensado hacer. Yo soy con mi mamá. ¿Qué dijo? Yo soy con mi mamá. ¿Qué dijo? Yo soy con mi mamá. El chabón, yo no sé si ya lo había escuchado antes o qué, pero... Sí, lo escuchó anoche que trabamos con Javi. ¿De qué decía mamá? Me empezó a hablar como amigo. Digo, de la mamá, le digo... Entré así, le digo, vamos a hablar. Le dice, vale. Le digo, vale. Vos sabés, le digo que en vos, ya te lo dije el otro día. Yo en vos le digo, cuando necesito palabras de padre, encuentro un padre. Necesito palabras de madre, encuentro una madre. Le digo, y siempre te digo, hermano, amigo, le digo. Y cuando necesito palabras de amigo, como hoy, le digo, encuentro un amigo. O sea que, hoy más que nunca, necesito un amigo. Le dice, bueno, dame un segundo. Le doy un segundo así. Y hace, listo. Ya sé cómo ves. Te escucho. Y le digo, arriba y le digo... Mirá, le digo, ¿qué pasa que tú viste en la hecha que le digo que anda con la guay? Le dice, sí. ¿Qué pasó? Le digo, es el cheque. ¿Lo que hizo esa checa? ¿Cuál? Le digo, sonia. Le digo, esa rubia, ¿qué? Me tiró eso y digo, yo no sé cómo tomar. Tomarlo con un centro o tomármelo con pinza. Le digo, eso queda en vos. Y digo, igual yo tengo un objetivo. ¿Ya está el peque levantado? Ahí fueron a despertar. Que con tu ayuda le digo, mi objetivo es vos. Mi objetivo es yo. Y con tu ayuda, conquistar vía satelital a la chica. Le dijo eso. Y me dijo algo como que me encantó, algo así. Y me dice, bueno, ¿y de qué manera te puedo ayudar? Digo, enseñame a decir, hola, sueña. Le digo, con eso voy y ya está. Y se empezó a reír. Digo, no, 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 tengo algo mejor pensado. Y a reír le dije. Y he pensado escribirles, una cosa concisa, cortesa y matadona. Le digo, nada era así, mal, le digo. Y le digo, y así, le digo, y le digo, y mandarle un corazón, le digo. Quería saber si estaba la posibilidad, le digo, de mandarle un corazón tipo almodoncito, así. Le digo, una cosita chiquitita, le digo. Tipo almodoncito, le digo. Le digo, para que tenga algo, le digo. Para que, a ver qué, qué pase. A lo mejor lo tira por el viñador, le digo. A lo mejor el peralista lo tira por el viñador. Le digo, se podrá. Pero claro, Renzo. Se podrá. ¿Por qué lo escribiste? Se podrá. Se podrá. Pero claro, contá conmigo, me dice. Lo del corazón, descartar, me dice. Como diciendo, dejá. Está, está listo. Eso nos ocupamos, ya está. Dice, y yo no sé qué. Me dice, bueno, y qué es esto, y qué es lo otro, qué le diría. Y fin de un bar, no sé, estuviera hablando un trato ahí. Pero yo, estaba hablando porque estoy hablando con vos. Y le decía, no sé qué cosa, me reía. Qué lo hace. Y me dice, Renzo, te hago una propuesta. Sí, le digo. Le digo, mirá que, si logramos esto, pum para arriba. No, no. Le digo, no, vamos los dos, pum para arriba. O presos, me dice. Está bien, le digo, también puede caber la posibilidad. Si no fueron presos después de las frutas del sábado. Bueno, escuchá. O sea, vamos todos. Le agarre y me dice, te hago una propuesta. Decime, ¿no? Dice, qué tal si empezamos a escribir. ¡Ay! Buenísimo, le digo. Y me dice, dale. Yo, pero acabo de pasar por vos y mis intercambios. Con la hoja y el lápiz. Y vení. Fui. Yo fui. Y empezamos. ¿Te ayudá? O sea, el tipo, yo le, él me dice, bueno, qué idea tenía. No, yo quiero escribir algo cortito, conciso, pero yo no sé si por el lado de él. Y me dice, mira, yo tengo un consejo, a los paraguayos les gusta mucho la poesía. Y le digo, pero la poesía, ¿qué? Al estilo, le digo, por ejemplo, como yo te digo, ¿viste cómo corre el agua cuando deja de llover? Cuando así corre mi labio, cuando no te puedo ver. ¡Oh! Me dice, esa, a eso me refería, me dice. Y le digo, ah, bueno, ya está. Y entonces, puse. Sonia. Y, dos puntos y lo pongo. Cuando las palabras se escriben en el agua, los peces nada en el papel. Me dice, la noche tenga día y el mar gritando, y el sol gritando, oiga, que el mar se mueve de sed, sobre ese día te dejaría que ver, punto suspensivo. Y me dice, ah, pero ese no hay que. A ver, léeme. Y empecé a leer. Y me dice, ah, pero ese no hay que me había dicho. No, ese otro. Ah, sos un tipo de poesía. Bajo un quitado. Grande. Digo, no, yo soy chambullero. Digo, no, no soy chambullero. Digo, no, no soy chambullero. Digo, sí. Y me dice, bueno, a ver, a ver, ¿cómo seguimos? Yo me jugaría, dice, por algo más personal. ¿Qué te cautivó de ella? ¿Qué? Digo, sí, estábamos ahí. Y le digo, y el tema de la distancia, le digo, ¿cómo? Y ya está, le digo, a ver. Digo, le dicte. ¿Qué distancia hay de acá allá? No sé. Pero le digo, le dicte así, más o menos, viste, hablando. Ah, porque no es el estilo así. Le digo, le dice, le podemos, le dice, te puedo hacer, si querés, un rintón con el corazón. ¿Un rintón? Le digo, sí. Que llegue con el corazón, para escucharlo. Y vos, para escuchar. ¡Oh! Le digo, ¿sí puede hacer eso? Yo te dije, estos cuantos hacen. ¿Puedo hacer eso? Y le digo, sí, claro. Digo, pero el tema de puño y letra queda ahí, le digo. Claro que sí, me exigieron el corazón. Bueno. Listo. Entonces agarré y le puse, pongo, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Listo? Y le pongo, espero te guste mi sorpresa, ya que es la única manera que encuentro para llegar a vos, más allá de la distancia. Yo puse, a pesar de la distancia, iba a poner yo y me dice, más allá de la distancia. Más allá de la distancia. Perfecto. Y ahí me dice, bueno, y ahora podemos, dice, ¿qué usted cautivó de ella? Que esto, que lo otro. Me decía que fin, pum, pa. Y yo le digo, ¡eh! Te miró de miedo. Todo. Es lindo. Tenía un piercing en la lengua, ¿viste? ¿Sí? Sí. Y uno en la nariz. Yo en la nariz y le di. Bueno. Y la lengua también. Solo le vi, viste, que se ve por ahí. Y a Erwin me dice, digo, los ojos, me dice, la voz, la voz. Y a todo le dice. Y me dice, bueno, y yo empecé, entonces empecé a hablar y digo, ¿y le podría poner algo así, 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 así? Dice, Renzo, te estoy escuchando y me gusta tanto lo que decís que me hiciste acordar algo, me dice. ¿A qué? A una leyenda, me dice. Y me dice, cuenta la leyenda. Con esa voz me empezó a contar. Dice, cuenta la leyenda. Dice, que en las noches de soledad, los marinos del altamar, decir sus nombres. Y al oír tan bella voz, los marinos se lanzaban al mar. O los hombres de mar se lanzaban al agua, así. Dice, no, tú te las traes. Le digo así, me dice, viste. No sé, en un momento yo después de ese, que le dije, tú te las traes, me mandé una así, me dice, tú te las traes. Y dice, ay. Perfecto, ya se ha levantado. Entonces digo, bueno, perfecto. Entonces, recordé una leyenda, así, así. De los marinos, sirenas, que al escuche de la sirena, algo así, le puse un momento en la leyenda esa. Y no, qué cosa. Perdón. Que al escuchar tan bello se lanzaban al agua. Y abajo le puse, esto es extra, digo. Esta es la manera que encuentro de explicarte. Que desde que me nombraste, no puedo parar de pensarme. Ah. Algo así. Le digo, ojo. Ojo, ojo. Y rima y todo, me dice. Y rima y todo, un versito. Y le digo, viste un versito de yapa, le digo así, de la galera. Y dice, no, no. Yapa no. De tu corazón. Ah, 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 ah. Y agarre y le digo. ¿Bismario? No. Y entonces agarre y después de eso. Estábamos ahí hablando, estábamos ahí así. Y le digo, y ya teníamos que ir por el final. Y sí, me dice. Yo creo que ya ese es bueno por la primera vez. Y lo va al final. Y le digo, bueno. Entonces le puse. Eh. Bueno, Sonia. Eh. Me despido. Hasta la próxima gana. Donde espero a un Cienso Verde. De ahí. Y abajo, ¿qué tal amante? Desde, desde Gran Hermano 5. Argentina. Renzo. Ah. Porque yo le decía, le digo. Le digo. Le digo. Si yo. Le digo. Estoy acá sentado. Le digo. Porque ahí te lo entendés vos de intercambio. Le digo. No, le digo en esa casa. Supongo que sí. Me dice. Y le digo. Le digo. ¿Vos calculá? No. Si yo estoy acá sentado. Y me decís vos. Le digo. Renzo. Pasamos de intercambio. Y voy de intercambio. Y encuentro. Que desde. Que desde. Adentro de la casa de Gran Hermano. De Paraguay. O de cualquier lado. Me mandan. Una carta y una. Esto loco. Eso. Quiso decir que hubo movida ahí. Le digo. Porque acá. Vos me estás haciendo la pata. Para hacer una movida. Le digo. Una movida grande. Me dice. Seguramente no vale la pena. Me dice. Vale la pena. Me dice. Sí. Le digo. Entonces vos calculá y le digo. Vos calculá y le digo. Que esa la va a matar. Que le digo. Y le digo. La otra. Me la van a matar. Le digo. Y. Y. Se cae de risa así. Así que. Terminamos así todo. Y me dice. Vamos. Vamos a pasarla. Camina. Y yo. Dale. Me dice bueno. En el blog de hoja. No. Ah no. Es el contrato. Es el reglamento. Entonces me dice. Tenés razón. Me dice. Bueno. Entonces vamos a una cosa. Y. 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 Y.